¿Qué es la huelga de hambre? Acá es una cuestión, una suma de mentiras. Nosotros lo que estamos solicitando es la continuidad de nuestras obras del año, un año y medio atrás que han quedado sin completarse, a todas las cooperativas le han readecuado los costos, a nosotros hace 40 y tanto días que nos tiene con la carpeta instalada acá y no avanza el trámite para ningún lado. Por eso yo le decía, voy a continuar acá, aunque sean los días que fueran, se tiene que resolver porque si no me voy a convencer que es una persecución política que es algo político partidario. Viste cuando ya no encontrás explicación y mucho menos la problemática que hay. La gente necesita trabajar, no se le puede tener así, que Macri sí, Macri no, que Macri sí, Macri no. O sea, no digo que este gobierno sea de Macri, pero es muy similar. En lo que hace a la construcción, en la cooperativa dependen 16 familias, un número importante. Además, la semana pasada cuando el gobernador dijo que las obras se volvieron a iniciar, a darle continuidad al Chaco, él hablaba de que había mil y pico de familias que recuperaron su actividad. Sí, hay una situación que es muy especial. Yo a pesar de mis 65 años, estoy dispuesto a quedarme acá todos los días que sea necesario.